De acuerdo con el Consejo Nacional Empresarial Turístico, la falta de oferta hotelera en Acapulco por los efectos del huracán Otis está originando una caída en la llegada de turismo nacional al destino. En un informe del CENET reporta que en los primeros cuatro meses de este año la llegada de turistas nacionales a cuartos de hotel en el país sumó 17.8 millones, lo que representó una caída del 1.2% frente al mismo periodo del 2023. El documento relaciona este descenso en los números con el hecho de que Acapulco no tenga la misma capacidad de cuartos habitación que registraba antes de Otis y que representa el 40% de caída a nivel nacional. También detalla que de enero al mes de abril ha llegado 56.6% menos de turistas residentes debido a la falta de recuperación de la infraestructura de segundas residencias. El presidente de este Consejo Empresarial, Braulio Azuaga, consideró que se han tenido avances en la reconstrucción y nuevas inversiones, pero estas han sido dirigidas a la zona diamante y no a la zona tradicional que por décadas ha sido la generadora de mayor movimiento de turistas nacionales. Otro punto que se destaca y que ha mermado el movimiento del turismo nacional es la inflación en el precio de los vuelos locales. RTG Noticias, Mauro Ortiz.